Bienvenidos al curso ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? En este curso descubrirás estrategias efectivas y técnicas probadas para superar tus nervios y ganar confianza y a la vez comunicarte con gran impacto. Prepárate para transformar tu habilidad de oratoria y alcanzar nuevos niveles de éxito tanto personal como profesional. ¡Comencemos! Hola a todos los que estáis buscando la forma de perder el miedo a hablar en público y brillar en cada presentación. En este vídeo os revelaré 5 claves respaldadas por la ciencia para que puedas dominar ese momento en el que tomas la palabra y deseas conquistar la mente y el corazón de cualquier audiencia. Te adelanto que para muchos de vosotros esto va a suponer una transformación total. Soy Santiago Pérez Castillo, experto en comunicación con más de 15 años de experiencia, ayudando a miles de personas a vencer sus miedos y alcanzar su máximo potencial en el arte de hablar en público. Hoy estoy emocionado de compartir contigo esta información tan valiosa que he acumulado a lo largo de los años de ver, modelar, investigar y poner en práctica técnicas para hablar en público. Las claves que compartiré contigo en este vídeo no solo te darán herramientas prácticas para vencer los nervios, sino que también te abrirán las puertas hacia el éxito tanto profesional como personal. Opino que cualquier orador es un líder y viceversa. Cualquier líder ha de ser un buen orador para convencer a los demás. Estoy aquí no solo para informarte, sino para que logres transformar tu forma de comunicarte y ayudarte a destacar en cualquier situación. ¿Te imaginas poder hablar frente a tu equipo sin sentir ese nudo en el estómago? Eso lo aprenderás a continuación. Déjame que comparta contigo la primera de esas 5 claves. La primera clave que te ofrezco es muy sencilla. Tiene que ver con el poder de la respiración. La ciencia ha demostrado que la respiración profunda y consciente no solo calma tus nervios, sino que también prepara tu mente y tu cuerpo para el éxito. En este vídeo te enseñaré técnicas efectivas respaldadas por estudios científicos para controlar la ansiedad y mejorar tu presencia en el escenario o cuando tomes la palabra en una sala de reuniones. Te cuento por ejemplo la historia de María, una ejecutiva del sector audiovisual, que siempre se sintió muy nerviosa al tener que hablar en público. Algo normal para más de tres cuartos de la población. Antes de una presentación, una presentación que resultaba clave fundamental en su carrera, puso en práctica una sencilla serie de técnicas de respiración profunda. Muy sencillo. Se tomó unos minutos antes para inhalar profundamente y exhalar lentamente. Nada complicado como verás, ni fuera de tu alcance. Eso no solo calmó sus nervios, sino que a la vez aumentó la claridad en su mente y su propia confianza. Con algo tan sencillo, María pudo finalmente comunicar sus ideas de manera efectiva y hacer llegar su mensaje de manera clara y convencente. ¿Te gustaría sentirte seguro y preparado cada vez que tienes que hablar en público? Pues descubre cómo lograrlo en la segunda clave. La segunda clave tiene que ver con la fuerza de la visualización positiva. Y es que cuando descubres cómo la visualización puede transformar tu puesta en escena, tanto en un escenario como en una sala de reuniones, creo que algo hará clic en tu interior. Te voy a mostrar cómo los grandes oradores utilizan esta misma técnica para prepararse mentalmente y para alcanzar el éxito en sus presentaciones. Juan, un conferencista motivacional de México que he conocido hace unos años, utiliza esta fuerza de la visualización siempre para prepararse antes de cada ponencia. Cierra los ojos, habla y se imagina en el escenario, hablando con convicción y recibiendo aplausos. Esta sencilla práctica, porque es algo muy sencillo, es una práctica mental que lo ayuda a superar cualquier duda y a proyectar una imagen de confianza y de éxito ante su audiencia. Esa sensación que, como puedes imaginarte, aumenta esa confianza en ti mismo. Y eso no puede ser nada malo en esos momentos, ¿no es verdad? ¿Te interesaría saber cómo tu postura también puede impactar en la percepción de los demás? Y además, escucha lo que tengo que contarte en la siguiente clave. La tercera clave tiene que ver con el impacto de dominar la postura y la gestualidad. Y es que nos guste o no, el 78% de nuestra comunicación se realiza de manera no verbal, o sea, sin las palabras. O sea, tu lenguaje corporal, nos guste o no, influye tremendamente en la percepción que tu audiencia tendrá de tu mensaje. Existen técnicas simples pero muy poderosas que harán que mejores tu confianza y tu presencia en el escenario. Sofía, una coach de fuerza de ventas a la cual formé hace cuatro años, no sabía que su lenguaje corporal era crucial para transmitir confianza. Ahora, luego de pasar por mi formación antes de presentar su propuesta a un cliente importante, entre otros aspectos, practica cómo mantener una postura erguida y gestos abiertos. ¿Sólo con eso se consigue la venta? Por supuesto que no. Pero ella reconoce que muchas ofertas en el pasado se cayeron porque ella misma sentía que no daba la imagen de estar convencida de lo que presentaba su cliente. Estas técnicas que incluimos en el protocolo de ventas no solo la hace sentirse más segura, sino que también proyecta una imagen de autoridad y de profesionalidad que inspira confianza en todos sus clientes cuando la escuchan. ¿Te gustaría captar la atención de tu audiencia desde el primer momento y mantenerla hasta el final? Pues déjame compartir contigo la siguiente clave. La cuarta clave tiene que ver con la potencia de una estructura clara y coherente. La organización, como bien sabes, es la clave para captar y mantener la atención de tu audiencia. En estos vídeos te mostraré cómo estructurar tu discurso para que sea claro, conciso y memorable. Te pongo el ejemplo de Marcos, un CEO que hizo mi máster en Presentología. Ahora entiende la importancia de la estructura clara en sus discursos. Hasta entonces eran más bien confusos. Ahora Marcos utiliza un enfoque de introducción clara, de desarrollo de puntos claves y una conclusión poderosa. Esta organización no solo facilita la comprensión de su audiencia, sino que también hace que su mensaje sea memorable y efectivo. ¿Te gustaría aprender técnicas efectivas para mejorar tus nervios y sentirte preparado en cualquier situación? Esto te lo comento en la siguiente clave. Y es que la quinta clave tiene que ver con la gran diferencia que está en cómo gestionas tu energía y tu ansiedad. Voy a compartir contigo un secreto que he aprendido de los mejores conferenciantes, de los mejores oradores y de los mejores negociadores. En una reunión, en una negociación, convence la persona que tiene mayor nivel de energía, no siempre el que tiene la razón. De ahí que me centré en aprender estrategias científicamente respaldadas para gestionar mi energía y mantener la calma durante todo el proceso cuando me pongo a hablar en público. Cuando eres capaz de gestionar tu energía de este modo, con estas técnicas te sientes preparado y confiado para afrontar casi cualquier situación. Estas técnicas fueron las que compartí con Ana María, una emprendedora española, que a día de hoy utiliza estrategias como estas para gestionar su energía antes de presentarse en eventos para obtener rondas de financiación para su proyecto. Ella practica la meditación para calmar su mente y realiza una serie de ejercicios de respiración para controlar su ansiedad antes de comenzar a hablar. Pero sobre todo, estructura su presentación para que cada cierto número de minutos se produzca un hype y mueve las emociones de su audiencia desde el plano físico, desde el plano mental o desde el emocional. El resultado, todo el mundo está pendiente de lo siguiente que va a decir. No se pierden ni una sola palabra. Este contenido no es solo teoría, es un conjunto de claves prácticas que podrás aplicar de inmediato para transformar tu habilidad a la hora de hablar en público. Si deseas profundizar aún más y convertirte en un maestro de la oratoria, considera adquirir mi curso Premium donde te guiaré paso a paso hacia el éxito de cada una de tus presentaciones. No esperes más para conquistar tus miedos y para alcanzar tus metas. Haz clic en el enlace de abajo y comienza tu viaje hacia esa sensación que todos sentimos cuando nos expresamos con confianza y con poder. Si lo deseas, juntos podemos hacer que tus habilidades de oratoria despeguen y alcancen nuevas alturas. De ti depende. En este vídeo vamos a revelar los 5 secretos de Tony Robbins que usa para vencer los nervios cuando tiene que hablar en público. Tony Robbins, como bien sabes, es uno de los oradores motivacionales más influyentes del mundo. Tony ha ayudado a millones de personas a superar sus miedos y alcanzar el éxito. Si te sientes nervioso cada vez que piensas en hablar en público, estos secretos van a cambiar tu vida. Vamos a verlos. Secreto número 1. La visualización positiva. ¿Te imaginas subiendo al escenario con total confianza y seguridad? Tony Robbins te enseñará cómo hacerlo. Tony es un firme defensor de la visualización positiva. Antes de cada presentación, él cierra los ojos y visualiza su éxito. Imagínate en el escenario, hablando con convicción y recibiendo una ovación de todo el público en pie. Esta técnica no solo prepara tu mente para el éxito, sino que también reduce significativamente los nervios. Y es que al visualizar repetidamente el escenario ideal o el momento ideal, entrenas tu mente para esperar resultados positivos. Esto te ayuda a sentirte mucho más confiado y mucho más preparado. Vamos a ver el secreto número 2. La técnica de la respiración profunda. ¿Quieres saber cómo Tony Robbins calma sus nervios en segundos? Pues este truco de respiración es la clave. La respiración profunda es una herramienta poderosa para calmar los nervios. Tony recomienda una técnica muy simple pero a la vez muy efectiva. Inhala profundamente por la nariz durante 1, 2, 3, 4 segundos. Sostén la respiración durante otros 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite este ciclo varias veces, antes de subir al escenario o antes de tomar la palabra. Entonces la respiración profunda no solo va a calmarte el sistema nervioso, sino que también aumentará tu claridad mental y tu capacidad de concentración. Secreto número 3. El enfoque en el público, no en ti mismo. ¿Te sientes abrumado pensando en tu desempeño, en cómo te va a salir, en cómo vas a realizar la presentación? Pues descubre cómo cambiar tu enfoque porque ello puede transformar tu capacidad de comunicar. Tony Robbins enseña que uno de los mayores errores que cometemos a la hora de hablar en público es centrarnos demasiado en nosotros mismos y en nuestro mensaje. En lugar de ello, en lugar de preocuparte por cómo te ves o cómo suenas, enfócate en tu audiencia. Piensa en cómo puedes ayudarles, cómo puedes servirles mejor, en qué necesitan escuchar y sobre todo en cómo puedes impactar en sus vidas de manera positiva. Este cambio de enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora la calidad de tu presentación. Y vamos con el secreto número 4. La preparación meticulosa. ¿Sabías que la preparación es la clave del éxito de Tony Robbins? Aprende cómo él se prepara para cada presentación. La preparación es fundamental para Tony Robbins. Antes de cada presentación, se asegura de conocer a fondo su material y sobre todo a su audiencia. Practica su discurso varias veces, ajustando y perfeccionando cada detalle. Y es que esta meticulosa preparación le da la confianza que está completamente listo para cualquier situación que pueda surgir a lo largo de la presentación. La preparación no solo reduce los nervios, sino que también te permite manejar aquellos imprevistos que surjan con más facilidad. Vamos con el secreto número 5. El uso del movimiento y del lenguaje corporal. ¿Quieres proyectar confianza y energía en el escenario? Tony Robbins tiene el secreto para ello. El movimiento y el lenguaje corporal juegan un papel crucial en la oratoria de Tony Robbins. Para ello utiliza gestos amplios y dinámicos para enfatizar puntos importantes y mantener la atención del público. Además, se mueve por el escenario de una manera enérgica, lo que no solo proyecta confianza, sino que también ayuda a liberar la tensión nerviosa del orador. Y es que practicar tus movimientos y tus gestos puede marcar una gran diferencia en tu forma de presentar, en tu puesta en escena y en cómo lo percibe tu audiencia. Estos 5 secretos de Tony Robbins no solo te ayudarán a vencer los nervios a la hora de hablar en público, sino que también mejorarán significativamente tu habilidad para comunicarte de manera efectiva. Recuerda, la clave está en la práctica, la preparación y en mantener el enfoque en tu audiencia. Si aplicas estos consejos, verás una transformación en tu confianza y en tu capacidad para impactar a todos aquellos que te escuchen. Haz clic en el enlace que está en la descripción para descubrir una clase gratuita para perder tu miedo escénico. En este vídeo vamos a desvelar los secretos de algunos de los mejores oradores en el mundo para ayudarte a perder el miedo a hablar en público. Así que, si te tiemblan las manos y te sudan las palmas solo de pensar en hablar de frente a una audiencia, este vídeo es para ti. Aquí tienes 7 consejos de oradores expertos que te pueden ayudar a transformar tu miedo en confianza. Consejo número 1. Practica sistemáticamente. La práctica constante es fundamental para superar el miedo escénico. Oradores como Barack Obama han enfatizado la importancia de practicar repetidamente sus discursos para ganar confianza y fluidez a la hora de presentar tus ideas. Oradores como Barack Obama han enfatizado la importancia de practicar repetidamente sus discursos para ganar confianza y fluidez cuando los realizan. Obama solía practicar sus discursos frente a su equipo de asesores y ajustaba cada palabra hasta sentirse completamente preparado. La práctica no solo te ayuda a familiarizarte con el material, sino que también te permite anticipar y resolver posibles problemas antes de enfrentarte a tu audiencia. La clave está en la repetición. Cuanto más practiques, más natural te sentirás al hablar. ¿Te imaginas subiendo al escenario y recibiendo una ovación de pie, todo el mundo aplaudiendo? Tony Robbins tiene un truco mental que te ayudará a lograrlo. Con el consejo número 2. Visualiza el éxito. La visualización positiva es una técnica utilizada por muchos oradores profesionales, como por ejemplo Tony Robbins. Y es que visualizar el éxito en tu presentación te va a ayudar a reducir la ansiedad y a prepararte mentalmente para que te puedas enfrentar al público de manera efectiva. Tony Robbins recomienda que cierres los ojos y que visualices cada detalle de la presentación, desde el momento en el que subes al escenario hasta la reacción positiva de tu público. Este ejercicio mental te va a entrenar a tu cerebro para que esperes y para que estés preparado para recibir el éxito, lo que va a disminuir los nervios y aumentar tu confianza. Recuerda, tu mente no distingue entre lo que es real y lo que te imaginas, así que utiliza esto en tu favor. ¿Quieres que tu audiencia se sienta identificada contigo desde el primer minuto? Brent Brown tiene la fórmula perfecta. Con el consejo número 3. Conéctate emocionalmente. Brent Brown aconseja a los oradores que se conecten emocionalmente con su audiencia. Compartir historias personales y auténticas no solo crea empatía, sino que también hace que la presentación sea más impactante y mucho más memorable. Brent Brown, conocida por sus poderosas charlas TED, siempre incluye anécdotas personales que resuenan con su público. Estas historias humanizan al orador y permiten que la audiencia se identifique con él, creando una conexión emocional muy pero que muy profunda. La autenticidad aquí es la clave. Es que cuando hablas desde el corazón, tu mensaje es mucho más potente y mucho más creíble. ¿Te gustaría conocer cómo Ellen DeGeneres hace reír a millones mientras presenta? Aprende cómo el humor puede ser tu mejor aliado con el consejo número 4. Utiliza el humor. Oradores como Ellen DeGeneres aprovechan el humor para aliviar la tensión y para conectar con su audiencia. Y es que incorporar momentos humorísticos pueden hacer que la presentación sea mucho más amena y así reduces el miedo escénico. DeGeneres utiliza el humor no solo para entretener, sino también para desarmar a su audiencia y crear un ambiente mucho más relajado. El humor puede romper el hielo y hacer que tanto el orador como el público se sientan mucho más cómodos. No necesitas ser un comediante para utilizar el humor. Basta con una pequeña broma o una anécdota para que puedas aligerar el ambiente. ¿Sabías que el 78% de tu comunicación es una comunicación no verbal? Sheryl Sandberg te enseña cómo dominar tu lenguaje corporal para que puedas proyectar confianza. Con su consejo número 5, que te recomienda que domines tu lenguaje corporal, con los gestos adecuados y con una postura segura que transmita confianza. Siguiendo el ejemplo de líderes como Sheryl Sandberg, el dominio del lenguaje corporal puede mejorar significativamente la efectividad de la comunicación que hagas en público. Sandberg, autora de Lean In, utiliza gestos abiertos y una postura erguida para proyectar autoridad y mucha seguridad. El lenguaje corporal puede reforzar tu mensaje verbal y hacer que te sientas y te veas mucho más seguro. Practica frente a un espejo o grábate para ajustar y mejorar tus gestos y tus posturas. ¿Te preocupa no saber qué responder ante una pregunta inesperada? Seguro que sí. Simon Sinek tiene la estrategia que necesitas para estar siempre preparado. Con su consejo número 6, prepara respuestas a preguntas difíciles. Simon Sinek aconseja anticipar y preparar respuestas a preguntas difíciles. Esto va a reducir tu ansiedad y va a aumentar tu confianza al enfrentarte a situaciones imprevistas durante tu presentación. Sinek, conocido por su teoría del círculo dolado, siempre se prepara para las preguntas más complicadas que pueda recibir. Y es que anticipar estas preguntas y tener respuestas ya preparadas no solo te hará sentirte más seguro, sino que también mostrará a tu audiencia que estás bien informado y listo para cualquier cosa que te pregunten. Practica estas respuestas con un amigo o con un colega para poder recibir feedback. ¿Quieres mejorar tu oratoria de manera continuada? Zig Ziglar revela cómo la retroalimentación, el feedback constructivo, puede ser tu mejor aliado. Con el consejo número 7, te voy a recomendar que busques feedback, retroalimentación constructiva siempre que puedas. Acepta esa retroalimentación con humildad y utilízala no para contraatacar, sino para entender cómo puedes mejorar. Oradores como Zig Ziglar han demostrado que la mejora continua es ni más ni menos que la clave para perfeccionar tus habilidades de oratoria y para superar tu miedo a hablar en público. Ziglar, un legendario porque lo es, orador motivacional, siempre buscaba críticas constructivas para mejorar sus presentaciones. La retroalimentación, el feedback te permite identificar áreas de mejora que quizás no habías notado, que quizás no habías visto, que quizás no habías reparado. Escucha atentamente, ajusta tu enfoque y sigue, por favor, sigue practicando. La retroalimentación es un regalo que bien llevado te ayudará a crecer y a perfeccionar tu arte. Como has visto, estos 7 consejos de oradores famosos no solo te ayudarán a superar tu miedo a hablar en público, sino que también mejorarán significativamente tu habilidad para comunicarte de manera efectiva. Recuerda, cada orador comenzó enfrentándose con los mismos miedos y desafíos que tú. Con la práctica, la visualización, la conexión emocional, el humor, el dominio del lenguaje corporal, la preparación y la retroalimentación, tú también puedes convertirte en un orador confiado y convincente. Haz clic en el enlace que está en la descripción para descubrir una clase gratuita para perder tu miedo escénico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago y creo que si has llegado hasta aquí es porque seguramente quieres encontrar una respuesta a la pregunta ¿qué puedo hacer para perder el miedo que tengo a hablar en público? ¿Es correcto? Pues no te preocupes, la misma pregunta le surge al 75% de las personas. Por eso te comento que has contactado con la persona adecuada. Cuando alguien me dice que desea perder el miedo a hablar en público y comunicar con más confianza, yo siempre le pregunto ¿y por qué ahora? ¿Qué te ocurre para que este tema te resulte importante solucionarlo ahora? Resulta muy importante conocer si has recibido o estás esperando una promoción en la que vas a tener que presentar tus ideas más a menudo o en foros más exigentes, más directivos. Quizás deseas mejorar tu exposición pública porque deseas dar charlas o ponencias en foros mayores o quizás deseas resultar más convincente para vender tus productos o tus servicios o simplemente deseas convencer a tu equipo de colaboradores. Cualquier razón que tengas es correcta, pero has de tener una, una que sea la tuya, si no, nunca mejorarás. ¿Por qué? Porque muchas personas me comentan que han asistido a cursos, visto formaciones online, leído libros sobre el tema, pero siguen igual. No disfrutan cuando han de tomar la palabra y hablar en público. Lo pasan fatal. Y ven como el tiempo pasa y la situación no solo no mejora, sino que cada vez intentan presentar menos y si pueden evitarlo, intentan que el mal momento pase lo más rápido posible. Una pena. Creo que no somos conscientes de las oportunidades que estamos perdiendo si desaprovechamos esos momentos para exponer todo lo que somos y todo lo que sabemos. He pasado muchos años analizando y modelizando a diversos oradores, tanto en el ámbito empresarial como en el de la oratoria ante grandes audiencias. Todo se puede aprender con el método adecuado. He preparado una formación de 36 vídeos con las mejores estrategias y técnicas, aquellas que son las más efectivas para perder el miedo a hablar en público. Técnicas para conocer qué hacer antes, durante y después de tomar la palabra. Con especial hincapié con ejercicios para practicar técnicas clave, como por ejemplo, técnicas para no quedarte en blanco o cómo desenvolverte en la ronda de preguntas y respuestas. Sobre todo, qué hacer con las preguntas complicadas, entre otras. Creo que si has llegado hasta aquí, eres una persona comprometida y que desea mejorar su capacidad de oratoria y de persuasión. Enhorabuena. No me cabe duda de que puedo ayudarte a conseguir superar tu miedo a hablar en público. ¿Me permites que te dé más detalles del curso? En el enlace puedes conocer el detalle del mismo y, si lo deseas, agendar una llamada personal conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!